Venemos la A. La A dice logaritmo en base 2 de 400. Logaritmo en base 2 de 25. Una regla importante para aplicar logaritmos. La base tiene que ser la misma. No puedes poner aquí un 3, ¿ok? No funciona. Pero logaritmo más logaritmo es producto, ¿sí o no? Sí. Logaritmo menos logaritmo es? División. Pones un solo logaritmo, pero pones 400 sobre 25. Y hacer la división, por supuesto. Pero tú, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué haces tú para hacer esta división más rápido? ¿Cómo la haces? La reduciría, creo yo. Eso. Redúcese de alguna manera. Redúcese con cuál. Con el 5. ¿Divides entre cuánto? Algo que puedas dividir ambas. 5. 5. 80. ¿Y aquí abajo? 5. 5. Este también, 10 no se puede. 5, sí. Sí. Complicada. Complicado porque esto da un 16. Y este da un 1. Y no hay otro divisor. 10 entre 1, 16. 16. ¿Verdad? Sí. Entonces, aquí dice, logaritmo en base 2 de 16. Ahora, tienes que escribirlo en base 2, ¿no? 2, ¿qué? ¿Ana, qué? ¿Cuál? Que de 10 y 6. ¿Cuánto da 2 a la 1? 2 por 2. 2 a la 2. 4. Y 2 a la 3. 4. Y 2 a la 4. 16. Y ahora, ¿qué respuesta das aquí, entonces, al problema? Ah, 4. Logaritmo en base 2 de 2 a la 4. 4. 4. 16. No, 4. Bueno, ya no se necesita porque ya lo pusiste aquí en base 2. Sí. Una vez lo tienes en base 2, ya tienes la respuesta. Logaritmo en base 2 de 16. ¿Y qué escribí al lado? Logaritmo en base 2. 2 a la 4. ¿Acaso no es lo mismo? Sí. Esto es esto. Esta es la base. Y este número es este número. El 16 como potencia de 2 tiene exponente 4. Y ese es 4 es el que es el logaritmo en base 2. Aquí no lo puedo saber todavía. Tampoco lo llevo a la base 2 aquí. Ya lo tengo en mano. La respuesta de ese es 4. La respuesta de ese es 4. La respuesta de ese es 5 estrellata. La respuesta de ese es 4. Gracias.